Luego del asesinato de dos menores de edad y su madre ocurrido en Santiago Ixtlayutla, el edil municipal Gerardo García Velasco precisó que anula atención de los responsables de la seguridad en el estado. A nombre de los familiares exigió justicia y puntualizó que son una población indígena sin capacidad de respuesta. En la comunidad del Guamuche, de nuestro municipio de Santiago Ixtlayutla, se perpetró una masacre en donde fueron asesinadas Teresa Quiroz Martínez y sus dos pequeñas hijas de 3 y 7 años de edad, dejando herido a Jesús Merino Merino, a Angélica Merino Quiroz, a Almadelia Merino Quiroz. Es por ello que hoy nos pronunciamos a la exigencia de justicia, pues somos una comunidad indígena sin la capacidad de respuesta para actos tan cobardes como estos. En tanto, urgió a la Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía General para que instalen filtros de seguridad y realicen rondines a bien de guardar la integridad de la población. La Policía Estatal, Guardia Nacional, la Fiscalía, que voltean hacia Santiago Ixtlayutla. Si bien hace escasos 20 días que iniciamos con esta administración municipal, ofrecemos coactivar de forma total y que esto conlleve acciones para que no vuelva a suceder este tipo de actos tan crueles. Así que venimos a que se instale una mesa de atención. Refirió que han presentado la queja ante el 47º Batallón de Infantería con sede en Pinotepa Nacional, sin que hasta la fecha se haya dado la atención, además de que también han solicitado el apoyo a la Policía Estatal, pero este se les ha negado. La verdad, yo he estado acudiendo en las reuniones que se llevan a cabo en el 47º Batallón de Infantería en Pinotepa Nacional y hemos informado, pero hasta el momento no se le ha dado la atención. Lo hemos reportado, pero nunca nos han atendido. Entonces, hoy que sucede, pues sí necesitamos la atención inmediata. ¿La Policía Estatal qué dice? Pues miren, no tenemos la presencia de la Policía Estatal, no tenemos en el municipio, yo lo he estado solicitando, pero igual pues no. Detalló que el presidente municipal saliente, Miguel Cruz Quirós, les dejó vehículos inservibles, sin patrullas ni armamentos, por lo cual están vulnerados ante la delincuencia. El primero de enero no recibimos patrulla, no recibimos arma, entonces la verdad sí estamos, necesitamos pues la atención gente. ¿Están indefensos, no tienen? Sí, no tenemos, porque las autoridades se llevaron todo y nos dejaron sin nada. Entonces para nosotros es complicado y por eso mismo estamos acá, porque no podemos seguir así. Los ciudadanos esperan de nosotros y pues nosotros darles respuesta, pero no. ¿Cómo se llamó el presidente municipal? Miguel Cruz Quirós. ¿Se llevó todo? Se llevaron todo, o sea, no hay armas y si hay están inservibles, no están las condiciones, vehículos descompuestos, o sea, entonces es la situación que nosotros estamos viviendo, entonces sí nos preocupa como autoridad. El presidente dijo que es urgente una mesa de intervención, toda vez que la inseguridad se ha incrementado en la zona, como asaltos carreteros, asalto a maestros, entre otros delitos. Por último, dijo temer por la integridad del señor Merino N., padre y esposo de las mujeres asesinadas, que hasta el momento se encuentra hospitalizado, pero se teme por su integridad al regresar a su comunidad, pues añadió que Laura Viudo era elemento de la Policía Municipal de la Agencia de Huamúchil. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.